Vaya miren, vamos a explicarle a nuestros seguidores y suscriptores y gente que la quiere y la aprecia mucho, queremos explicarle a la gente cómo han sido muchas de nuestras ideas y nuestros proyectos, que pues lastimosamente solo se han quedado en mente, ¿verdad? Pues, como hablábamos la vez pasada, ¿se acuerdan que con lo del proyecto del lago va a traer una silla y sientes aquí mamá? Entonces, ¿se acuerda que antes habíamos hablado, bueno, la idea de la pareja de esposos que le enviaron la pila? Ellos, ¿se acuerda que le comenté que querían traerle el agua de los pozos hasta la pila? Pero yo le explicaba a ellos, a ver, yo le explicaba a ellos que esos pozos que están ahí abajo en el verano, el agua queda bien abajo. Y con una, con una, sí, yo con una, eso es que yo les explicaba a ellos que con una manguera solo poniéndola, no se puede jalar el agua, porque ellos ya me habían dicho, ya habíamos echado las medidas de la, del poliducto, de la manguera y todo eso. Sí. Entonces, pero otra cosa que a veces, ya que ven ahí que echemos agua de los pozos, ¿eh? Por eso, Nia Rosita, por eso, Nia Rosita, espéreme, este, ahorita le voy a explicar lo que habíamos hablado, ¿se acuerda? Sí. Vale, ¿se acuerda que hablamos eso? Y yo con sacar el agua de arriba, del pozo de arriba, ¿verdad? Y usted siempre va a tener la de tomar. Sí. Vale, entonces de eso. Pero en el verano se seca, ¿verdad? Pues sí, ese es el problema, eso es lo que yo le explicaba, eso es lo que yo le explicaba a las personas que en el verano el agua se secaba. Sí. Entonces, porque uno de ellos me decía, ¿verdad? De que hiciéramos un pocito allí donde cae el chorrito, pero allí se seca en el verano, ¿verdad? Se seca. Entonces, entonces yo les dije a ellos que allí la única opción era hacer un hoyo macrani. Pero hasta entonces yo no sabía a dónde pasaba la cañería. La cañería. Sí. Allí se le echa líquida, la pila allí, porque cobran 100 pesos. Ajá, entonces hasta allí yo no sabía a dónde pasaba la cañería. Sí. Entonces yo esa era la opción que ellos les había dado. Pero eso fue antes de que nos pusiéramos en la ventolería de la casa, ¿verdad? Ajá, sí. Entonces yo les dije, vaya, ahorita esperémonos a ver cómo se hace la casita y cómo queda para ver hasta dónde es que se va a jalar el agua. Sí. Entonces ellos me dijeron que estaba bien, mandaron la pila para mientras, ¿verdad? Así que el agua se le jalara con cántaro. Sí. Ajá. Entonces, pero ahora que usted me está diciendo que no, que no quiere el agua de allí de ese pozo. ¿Porque se seca? Porque se seca. Y que quiere agua de la cañería, entonces yo tengo que hablar con ellos. Sí, como que tienen que ver, ¿verdad? Sí, yo tengo que, sí, pero yo tengo que hablar con las personas que estaban dispuestas a ayudarnos con el proyecto del agua. Entonces, yo tengo que hablar con ellos a ver qué ellos dicen y vamos a investigar con las personas que cuánto, que cuánto se gasta y si es posible sacarla de la cañería que usted dice que la quiere de ahí arriba. Sí. O yo ya conozco a dónde pasa la cañería. La cañería, pasa la cañería. Ajá, ya sé yo dónde está. Sí, pasa en la punta del cerro, allá donde está la milpa. De esa, sí. Ajá. De esas que me dice usted. Sí, de esas. Ah, vaya, entonces déjeme, yo voy a hablar. Pues esto no lo habíamos seguido y se había quedado parado y pausado porque nos enfocamos primero en su salud. Sí. Se lo dije de un principio, ¿verdad? Sí. Le dije yo primero nos vamos a enfocar en su salud y después en todo lo demás, ¿vea? Ajá. Ajá. Dicen que mejor acceder a puerto y no muerto. Sí. Ajá. Entonces, el agua la podía mostrar después para bañarlo. Lo importante es la salud, ¿ah? Sí. Entonces, eso es lo que yo le digo, ¿verdad? Ya ahorita que ya vimos por su salud y usted ya está mejor cita, entonces ya ahora vamos a ver qué podemos hacer con lo del agua. Ajá. Sí. Y entonces, ya hoy sí ya le prometo yo ver cómo gestionamos lo del agua porque usted ya está bien, ya tratamos los problemas de salud en un alquileo, lo suyo. Sí. A usted le voy a volver a dar el medicamento hasta en 15 días, entonces, o sea, tengo tiempo para ver qué podemos hacer con lo del agua. Con lo del agua. Porque con lo que estábamos viendo ahí. Porque dicen que tienen un, no me te llaman así como, ¿qué es el jefe que mande el agua? No es que es que mande el agua, sino que es que hay una persona encargada de la directiva. Ajá. Ajá. Entonces hay que buscar a esa persona, hay que hablar y hay que llevar a alguien que mira cuántos metros hay de la cañería de hierro, de la cañería madre, ¿verdad? Digámoslo así. Sí. Hasta la casa, hasta donde se va a poner la pila nuevamente. Sí. Porque no sé si se va a traer para la casita nueva la pila o a dónde la va a dejar. Entonces hay que ver todo eso, ¿verdad? Cuánto se va de material, porque ya no sería poliducto. Sí. Ya sería PVC enterrado por tierra, en zanjo y aterrado. Ajá. Que también esa es otra cosa. Hay que sacarle permiso a las personas donde tendría que pasar la cañería. A ver si nos dan, ¿verdad? Sí. Primeramente Dios que sí. 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 El gente deja adelante. Sí. Entonces este. Con el nuevo jefe. Allí de la calle. Sí. Entonces yo por eso, como le dije, ese es un plan y una idea que usted ya sabe que ya hace bastante tiempo está, ¿verdad? Lastimosamente han habido cosas que son prioridad, que son su galú. Sí. Y la de don Aquileo y pues lo demás viene por añadidura. ¿Cómo es? Añadidura. Sí. Ajá. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Ya ahorita nos vamos a enfocar en lo del agua, pero también hay que ver a dónde se va a poner la pila. Sí. Lo que sí es cierto que de allí de los pocitos no se puede sacar ya en el verano el agua para la pila. Se seca. Se seca, ¿verdad? Sí. Entonces tal vez se podría sacar del pozo hondo en el que se mete usted hasta allá abajo con una bomba, pero no es tanto porque ya en el verano es poquita el agua. Es poquita. Ajá. Con una bomba y de corriente porque mi mamá del pozo así saca el agua. Ajá. Entonces por eso le digo. Sí. Sí. Ah, pues sí. Ajá. Entonces ¿qué es lo que hablábamos con usted la vez pasada? Que usted me decía que pues que viera a ver si se la podía poner, que de allí quería que se la pusiera. Sí. Pero como eso es algo que no lo puedo hacer solo. La pila, digo yo que puede quedar buena allí por el empedrado. ¿Por dónde? Por el empedrado que está allí. ¿Por el empedrado? Donde está el lavandero. ¿Dónde está el lavandero? Hasta allá. Allá por los pozos. No. No. Si usted viene a la cañería a dar, a hacer la pila allí por el empedrado. No sé ni en el empedrado allí. Sí. Pues yo pienso, yo pienso, niña Rosita. No sé si es que, bueno, yo a veces pienso y a veces no. Ya no sé ni qué es lo que hago, ni qué es lo que digo, ni qué es lo que hablo. Bueno, pues yo pienso que sería, la idea correcta sería que esté cerquita de la casita nueva porque ustedes allí van a vivir. Allí van a vivir. Allí van a vivir, ¿verdad? Ajá. Entonces lo correcto sería pasarla cerquita de la casa nueva, buscarle un puesto fijo donde estaría, que nos esté moviendo. Sí. Y porque hasta allí llegaría el chorro, que se va a abrir, que se caería en la pilita. Sí. Por eso le vi. Ajá. Sí. ¿Alento? ¿Qué dice Dios? Pues sí, nosotros nomás hablamos y hacemos planes, pero ¿quién tiene la última palabra? ¿El Dios? Sí, Él. Sí. Que nos hagan de corazón. Sí. No, si personas que, personas que estaban, este, interesadas y con la voluntad de ayudarle con lo del agua, ya habían desde antes. ¿Ahí? Sí, ya habían desde antes. Ahí están ellos que van a ver el video y no me dejan mentir. Ajá. Desde antes que empezáramos con el proyecto de la casa. Ajá. Desde antes que empezáramos con lo de la pila, desde antes de llevarle la pila, todo eso ya estaba hablado. Ya estaba hablado. Ajá. Pero luego que nos enfocamos en lo de la construcción de la casa, ya dejamos lo del agua para después de que se hiciera la casa. Sí. Pero pues lastimosamente no la pudimos hacer nosotros, pero gracias a Dios que hubieron otras personas que pues la ayudaron y la hicieron. Sí, sí, sí. Entonces, ya ahora, pues eso es lo que podemos hacer, buscarle un puesto a la pila y buscar cómo bajar el agua de la cañería así como usted la quiere. Porque usted dice que la quiere de la cañería. De la cañería. Ajá. Ajá. Y se necesita hablar con el alcalde, ¿no? ¿Con el alcalde? Sí. No, allí solo es con la directiva y con el encargado del, 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 ajá. Sí, con el encargado y con el dueño del terreno. Con el dueño del terreno. Ajá. Sí. Porque como hay que hacer un canal y hay que pasar el pvc ahí enterrado. Enterrado. Ajá. Porque se va a sumar. Sí. Ajá. Ajá. Ojalá que la gente diga que sí, ¿verdad? Sí. Ajá. Primeramente Dios. Esto te daño. Sí. El agua. ¿Qué pasa? Sí. Pues sí, este, no le podemos dejar solo las cargas a Dios, ¿verdad? Nosotros, la parte de nosotros y, y pues Dios dirá si así es o no, ¿verdad? Ajá. 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 Entonces, sería así. Sí. Fue como él sabiendo lo que ha surgido ella. Sí. Sí, porque yo, usted sabe que desde hace mucho tiempo y la gente que la quiere, no quiere que usted esté yendo a esa quebrada porque muchos se callen, muchos se golpeen. Sí. Por eso le mandaron a comprar la pilita para que usted ya no vaya río. Sí. Ajá. Ajá. Sí. Y ya pues sí, mire, eso es un esfuerzo de la gente. Sí. Ya así la gente, este, pues logra ponerle, porque yo por ejemplo lo estoy grabando para que ellos lo escuchen y vean este lo que usted quiere. Sí. Y como yo pienso, ¿verdad? Allí, si hay. Porque, mire, allí no hay una gente, este, todito, los que puedan levantarlo, están adictos. Un segundo. Tiene peligro usted que se puede. Sí. así le dicen que tiene peligro si, es que miren ya Rosita imagínese esa gran caída que se dio en la noche del día que me la traje si, ahí tenía ahí tenía los golpes y a la gente no se los hemos enseñado porque pues no podemos desnudarla pero usted tenía su golpe y ya todo si, es que si me golpeó si, no, entonces esto la pasa del cerco y alguien que, pues si, usted sabe que la gente que la queremos y la apreciamos mucho siempre vamos a buscar lo mejor para usted si, ajá entonces, pero también usted tiene que poner de su parte no sea que ya cuando la agüita la tenga en la casa y la pila se me vaya a ir para arriba no, no, eso si que no mire porque entonces voy a buscar una pita y la voy a amarrar de la parte de dentro a ti ah, sabe que le voy a poner aquel candado grande que no le quedó a la puerta con ese la voy a amarrar si, si, si porque esa es la idea que para no me gusta poner otro lado donde es que me caigo de ella es peligroso pues no, vamos a ver que hacemos ya ahí cuando ellos vean el video a ver que me dicen porque ellos me han planteado como se puede hacer allí en ese en ese nacimiento pero el problema es que en el verano se agota al lado no es como en el invierno no si 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 si